Se dio a conocer la convocatoria del Retro Trail 2019, carrera con causa para nuestros niños de San Luis AC, con distancias de 3, 6.5 y 15 kilómetros, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 28 de julio a las 8 de la mañana, con salida y meta frente al Splash en el interior del Parque Tangamanga 1. La invitación ya está abierta para toda la población en categorías desde juvenil, 13 a 15 años, 16 a 18, 19 a 29 hasta 60 y más en la rama varonil y femenil. Acerca de los detalles habló Enrique Bravo, gerente de Recursos Humanos. Es un evento que nos ha gustado muchísimo porque involucramos a mucho más gente, estamos esperando este año llegar a los 1.500 corredores, el año pasado llegamos a 1.300 y entonces tenemos confianza en que podamos lograr 1.500 con todo lo que estamos promocionando y sobre todo con una causa noble que es por nuestros niños de San Luis. Apoyan a gente de escasos recursos desde muy pequeños para que continúen sus estudios, entonces ellos tienen diferentes padrinos, diferentes empresas que los apoyan, nosotros conocimos el programa y nos unimos a ellos. La entrega de los paquetes será el sábado 27 de julio de las 9 de la mañana a las 2 y media de la tarde en las instalaciones del Centro de Talentos y Alto Rendimiento Plan de San Luis.